Mi corazón palpita y se estremece cuando me envuelve el mirasol de tu bandera y esta pasión que cada día crece y crece como vos siempre florece año a año en primavera sos mi locura y mi pasión tuya es mi vida Peñarol como decirte de una vez cuanto te quiero por eso canto a mi babos y este homenaje para vos y a cuatro vientos que lo escucha el mundo entero cuanto te quiero Peñarol cuanto te quiero campeón de siglo te lo dice el mundo entero cuanto te quiero Peñarol cuanto te quiero adentro de mi corazón no ser primero oro y carbón me corren por las venas y me convenzo de que fue un bendito estirizo quiero abrazar al duende que lo hizo el bocado al paraíso soy hincha de Peñarol campeón del siglo Peñarol vaya querido muy pero muy buenas tardes a todos los oyentes de CX46 Radio América 1450M nuevo programa de Pro Peñarol Noticias y arrancamos con mucha información mucho fútbol Juego Peñarol ya está preparado el femenino de fútbol ya practicando lo que es las agachas y el CAR encargando todo lo que iba a ser el 2020 tuvo el pasado miércoles con nosotros el director técnico Daniel Pérez informándonos sobre todo lo que venía tuvimos contacto con Daniela Faria de Portugal el femenino que vino fuerte todas las formativas ya empezaron esta semana hubo llamado de handball ya dentro de muy poquito viene el llamado de voleibol hoy salió el llamado de hockey sobre patines mucha y mucha información arrancó también formativa del básquetbol que bueno ya están con nosotros los invitados de lujo grandes amigos también aquí en estudios y bueno, Chiquines arrancó el fútbol Peñarol ya jugó su primer partido oficial digamos fue en Estados Unidos se pudo ver poco ¿no? Sí, buenas noches como vos decías Fé, se pudo ver poco de este partido de Peñarol contra Los Ángeles un partido donde viene Peñarol de poco rodaje viene de una pretemporada un partido donde se vea un Peñarol distinto un Peñarol que va a presión arriba un Peñarol con dinámica un Peñarol que ilusiona en lo que se viene en el campeonato uruguayo se vio distinto se vio de un ángulo poco usual para mirar una transmisión de fútbol agradecemos a la gente de prensa de Peñarol, a la Diego Pérez, Maxi Patrick que estaban en Estados Unidos y por lo menos hicieron llegar algo ya que los derechos televisivos no fueron comprados el día anterior habíamos dicho acá que Tempil había solucionado el tema luego a la noche se trabó el tema otra vez y bueno, quedó trabado totalmente Valentina sí, buenas noches para todos sí, salimos del programa y con la noticia de que no se transmitía el partido pero bueno, gracias a la gente de Peñarol que nos hicieron llegar de la mejor manera posible el partido y bueno, con un Peñarol no solo de la gente de Peñarol sabemos que hubo otro usuario que de atrás del arco Peñarol 8 muchas gracias a Peñarol 8 había dos transmisiones porque yo después agarré otra del ángulo inverso que pude ver el ataque de Peñarol en el primer tiempo y después por ese otro usuario vi el ataque penal del lado del ataque mismo sí, la verdad que bueno gracias a ellos pudimos más o menos ver cómo estaba manejándose Peñarol y bueno, un Peñarol que está ilusionando mucho más allá del resultado ahora el viernes ya estamos todos con la expectativa en lo alto sí, sí, digo tenemos que apuntar yo dejaría que Diego trabajara de la forma más tranquila posible creo que lo está haciendo bien vimos videos de Manuel Ojalvo que es el metodólogo deportivo de Peñarol haciendo distintos trabajos en Estados Unidos de una forma muy dinámica vimos un tercer turno en Peñarol que no estaba acostumbrado trabajaba en tres turnos un post partido también en el partido contra Seattle Seattle, Hounder anda bien mi inglés y todo campeón en MLS campeón en MLS y bueno, en Los Ángeles es el bicampeón el bicampeón, digo, el vicecampeón bueno, hablando del rendimiento de cada uno yo sigo insistiendo que va a ser fundamental pasar la primera fecha y la suspensión de Kevin Dawson para que vuelvan a seguir al arco lo noto muy, muy flojo a Thiago Garros para mí el arco lo tiene totalmente seguro Kevin Dawson en la línea defensiva para mí va a terminar jugando creo que a partir de la segunda fecha Juan Acosta siendo que la primera va a ser Giovanni González la línea de Chaguero Cajelmacher con Formiliano y Herrera mostró algo lindo también así que digo, va a estar bastante peleada esa posición por el lateral izquierdo creo que Rojas saca varios cuerpos de ventaja no hay quien lo saque en el medio hoy, sin embargo, en el medio hubo un cambio ya entró Cristian Rodríguez que lo va a acompañar a Badoc a Cristian Badoc los volantes creo que sin sorpresa con Pelistri por un lado y Urrita Vizcaya por el otro Teranz de media punta y Chisco de delantero creo que esa va a ser la oncena titular del equipo carbonero para el viernes que ya está ya tenemos la la oncena titular de Belgrano, ¿no? Sí, hace cuestión de unos minutos partió el conjunto el pirata cordobés el conjunto del querido Rodrigo que jugaría con Rigamonti en el arco Vázquez Ramuspe ex tricolor Nubillo Añón Rivero Peñalba Verdandeggio Ostega Lucán y Beguete Luján Luján, bueno la letra del hombre es muy buena déjame corregirte claro déjame corregirte una cosa con el tema del arco que estábamos hablando la otra vez bueno hay que recordar que Peñalol recompró a Washington a Guerre y si Peñalol necesita un golero a los seis meses puede volver a Guerre yo creo que Peñalol va a hacer uso de eso en la misma cláusula que tiene Dávila con Liverpool exactamente la misma cláusula así es entonces bueno nos acaba de esperar vamos a esperar igualmente Thiago Garrozo tiene contrato vigente hasta el 2021 si no me equivoco sin duda que va a tener que usar la cláusula por un tema del doble o triple rodaje que pueda llegar tener el equipo Carboneo este año se acaba de recordar que va a tener Libertadores Torneo Uruguayo Torneo Apertura Intermedio Cláusura y posiblemente la Copa Uruguaya este año junto a los equipos del interior que eso todavía no está decidido no sé en qué está pero bueno vamos a informarnos muy próximamente para informar a los docentes el femenino arrancó la semana pasada que tuvimos así y el lunes arrancó 19 de la mano de Charly Carlos Mato Carlos Mato mejor conocido como Charly si comenzaron preparándose con un test aeróbico las chicas se las vio muy dinámicas y después estuvieron haciendo un picadito entre ellas pero las chicas muy activas bueno para los que no conocen Carlos Mato fue flamante técnico bicampeón 2017-2018 2019 emigra a Liverpool y regresando este año nuevamente al equipo carbonero traciéndose a todas nuevamente a las chiquilinas que están haciendo un migraje de equipos y hay que recordar que también ahora en esta pretemporada que está haciendo la sub-19 se fueron muchísimas chiquilinas que ya pasaron los 19 años y eran muy buenas jugadoras entonces sería un plantel un poquito bastante nuevo y siguen en proceso de selección todavía tipo que para seleccionar están desde el lunes que ya empezaron y hasta el viernes más o menos que se hace el llamado si nos ponemos a pensar se le perdió a Katia a Gómez a la arquera y a Romero Shirley Sousa Shirley Gómez también pierde a Zayara a Pacífico pierde a Alexia Silva pierde Izzy Fraga se le va a invitar se le va a la mitad al equipo Luz Sarrizo Luz Sarrizo y Charlie más o menos por lo que está muy acostumbrado al equipo anterior o sea vamos a ver qué va a hacer ahora con bastantes jugadoras de menos que maneja hoy me pasó Daniel Pérez la lista que tiene trabajando hoy en día con el equipo de primera me marcó una lista de 32 personas 32 futbolistas con dos a llegar y el objetivo de él es llegar a 26 al final de la pretemporada para encarar el 2020 me gustaría dar las 8 que van a dejar afuera porque hoy en día yo me pongo a mirar el plantel es un plantel el llamado que hicieron y a las jugadoras de su 19 y de otros cuadros también que ya formaron parte de Peñarol hay un plantel muy completo Peñarol se viene en el femenino bastante completo este año y creo que va a tener bastante fuerza ahora hay que ver quién deja afuera porque las chiquilinas que están ahora por lo menos está muy bien conformado se entienden entre ellas encima de todo que tuve la chance de ver un partido que hicieron el viernes que hacía la práctica y fue un muy lindo partido probó posiciones nuevas también que nos sorprendió están buscando un lugar para reemplazar que Daiana Javier se fue están buscando bastantes chiquilinas para manejar y hubieron bastantes bastantes cambios ¿Marcó uno en escena titular más o menos variable a lo que venía trabajando el año pasado? No porque hicieron tres equipos y en las tres estaban jugaban en posiciones algunas que no eran su posición que más les llamó la atención a las mismas jugadoras jugar en otras posiciones y tal igual hay jugadores que se envolvieron bastante bien en otras posiciones hay otras que no se encontraron tanto pero tal más o menos estuvo bastante completo igual el equipo terminó con Sofía libera en el arco Lorena Graña Florencia Vicente Dayana Faria que no estaba ¿Quién la suplantó? ¿Y Danis? ¿Leani Mendoza? Sí ¿Leani Mendoza? Lorena Graña También probó a Leche a jugar en el lugar de Dayana bien y no me acuerdo el nombre Agustina Agustina Garazo también probó a tenerla ahí en el bar después del medio campo Ximena Velasco con Agustina Arámbulo Ximena Rolfo Deni Dufo arriba Lourdes Villana con Silvia González Sí un probo a Belén Chubet también me sorprendió cómo corría iba a todas así drivió muchísimo no la había visto jugar no tuve chance porque estuvo en juego de sala pero estuvo y por los tiempos que se fue intercambiando a ella la cambiaron muchísimo de lugar y en cualquiera de los tres jugadores rindió impresionante así que me sorprendió bien así que en el femenino ¿va a seguir el llamado su 19? Sí sí 2002 2003 e inclusive también 2001 hasta el viernes está está el llamado a partir de las 16 horas 16 horas en en las acacias bien así que recordamos categorías 2001 2002 2003 en las acacias hasta el viernes a partir de las 16 horas de 16 a 18 aproximadamente vayan con ropa deportiva campeones deportivos para poder practicar así muy bien formativas veníamos hablando la semana pasada estaban varias de las categorías estaban jugando torneos afuera teníamos la sub 15 la sub 17 afuera la sub 15 que estaba en la final jugó contra el equipo de colo colo no la sub 15 sí sub 15 que salió vicecampeón no jugaron alianza lima alianza lima de perú alianza lima parimos por penales sí igualmente nos trajimos el trofeo goleador a Emiliano la vega y el arco menos vencido que fue para Esteban Nis así que bueno dos distinciones a los futbolistas de Carbonero para entrar de allá de Chile ¿no? lo que llama la atención de Peñarol es que el entrenamiento que tienen los goleros en cualquiera de sus categorías en formativas en el femenino son muy buenos siempre si salen afuera traen un premio o como Sofía Olivera que se ganó el premio a mejor golea fue jugadora o mejor golea no me acuerdo bien mejor arquera mejor arquera creo que tienen un nivel bastante bastante alto los goleros al menos de acá sí, sí, sí están entrenados el 90% de los arqueros de Peñarol por Claudio Flores el Popi Fernando Alves está también en la vuelta así que qué mejor dos arqueros que eso ¿no? uno siendo y Gallegos Ferrer primera siendo uno por eso dije el 90% uno de ellos siendo figura en el quinquenio y el otro no solo campeón de América con Peñarol también fue campeón de América con Uruguay en el 95% como Fernando Alves así que bueno y sube y sube y sube salió cuarto ¿no? ¿en dónde? jugó en Brasil ahí está bien el 18 viaja la sub-14 a Rosario el equipo de Carlos Zumpiarras ¿no? voy creo que sí creo que sí bueno se largó el llamado de juguetes sobre patines próximo sábado primero a formativas a niños de 8 a 14 años creo que si me equivoco en el CSOP en el barrio Peñarol centro social Peñarol exactamente usted lo conoce de ahí con la cuadra ¿no? ¿va a ir el sábado? sí ¿va a patinar? no tiene un año más de la edad tiene un año ah salió fuera del rango de la edad un año unos días salió del rango de la edad bueno aquí en el centro social Peñarol en el CSOP en el CSOP 14 horas 14 ¿no? 14 bien a todos los niños carboneros que quieran aprender de este deporte los que ya saben patinar sería excelente los que no no hay siempre hay tiempo para aprender ¿por qué no tiene edición? y bueno un deporte nuevo vamos a ver a ver qué pasa así que toda la fuerza a la gente de hockey sobre patines también hoy sí el llamado a Humbold en el palacio Peñarol femenino masculino fue el lunes después del consejo y me querían agarrar para atajarse ¿también? sí dije no 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 puedo no puedo no puedo no puedo y bueno está pero bueno sigue ahí después algún otro llamado voleibol el lunes 10 de febrero masculino femenino de primera y el martes 11 para la formativa masculino y femenino femenino primero 19.30 masculino a las 21 allí en el palacio Peñarol va a estar a cargo de Camilo de Pro que estuvo hace muy poquito aquí y ahora vamos a hablar un poquito más también de nuevo con Martín que ya está acá con nosotros así que ahora vamos a una pequeña pausita y ya volvemos que ya está acá y ya está acá Ya repican los tambores, por los barrios sucumban Peñalos campeón del voto, en el grito popular El grupo que fue logrado, en lucha con los mejores Y el mundo hoy reverencia, Peñalos las dos campeones Cielo de los años, once estrellas de cara Enviando su mensaje, Peñalos campeón mundial El grupo que fue logrado, en lucha con los mejores Y el mundo hoy reverencia, Peñalos las dos campeones En el cielo de los años, once estrellas de cara Enviando su mensaje, Peñalos campeón mundial Enviando su mensaje, Peñalos campeón mundial Enviando su mensaje, Peñalos campeón mundial Bueno, ya estamos de vuelta aquí en Propeñal Noticias Y bueno, ahora sí, darle la bienvenida a nuestro gran invitado de lujo Nuestros invitados de lujos, hablamos en plural Porque por más que veas dos, es uno solo Porque son barretas los dos, son hermanos Así que bueno, primero Gonzalo, gracias por estar aquí Bueno, gracias a ustedes por la invitación Es un gusto estar acá Y bueno, más que más El poder venir también con Martín Le da un plus Bueno, Martín, Martín Verreta Un gusto tenerte aquí también Bueno, muchas gracias La verdad que agradecerle mucho La invitación al programa La primera vez en la radio Y muy bueno que sea por Peñalos, ¿no? Bueno Hay mucho para hablar Porque ambos vinculados al deporte Y quién mejor estar en el club de que uno quiere, ¿no? Porque digo, es bueno jugar un deporte que uno lo hace Sé de la trayectoria Porque digo, los conozco A Gonzalo lo conozco hace tres años Tuve el placer de conocerte el año pasado Pero siempre, siempre lo que atrae siempre son los colores A Gonzalo lo conocí estando en el básquetbol Y bueno, contaba un poco de la DTA Desde que arrancó hasta ahora Desde que arrancó hasta ahora Es largo Es largo Corrían los años No, la verdad Esto ha sido todo muy rápido Hace dos años Estábamos sentados en casa Viendo lo que pasaba Y mirando la liga con otros cuadros Y sin tener un cuadro el cual hinchar en básquetbol, ¿no? Y de pronto Está la posibilidad De integrar el cuerpo técnico de Peñarol para la DTA Me llaman Para poder Empezar a acompañar al equipo Que se conformó en una primera instancia Con Diego Castrillón a la cabeza Como entrenador Con Diego Rivas como asistente Y bueno, conmigo como un asistente Como otro asistente del cuerpo técnico Y Nacho Silva con la preparación física Eso fue una experiencia increíble Salir campeones invictos Y con Peñarol fue como que Uno de mis sueños Que era eso Peñarol, verlo en básquetbol Y salí campeón O sea, no podía pedir más nada Así arrancó todo Después para El año pasado jugamos el metro Y comenzamos la actividad en formativas Y ahí fue donde De alguna manera Tuve una participación más directa Como entrenador en formativas Que era un poco Lo que yo venía haciendo Desde hace Como Trece años Catorce años Que estoy vinculado al básquetbol de formativas Este Y bueno Pasó el metro Logramos la acción a la liga Y ahora estamos empezando Un nuevo año con las formativas Desde Un rol Nuevo También Este año Además de la dirección técnica De Las categorías Sub-12, sub-13, sub-14 Que era lo que tenía el año pasado Estoy también en la coordinación deportiva De todo el básquet Un desafío enorme Y algo para lo cual Me vengo preparando Desde hace años Y ahora estoy acá Y ahora estoy en Peñarol Eso incluye desde primera Hasta su 12 Exacto Incluye desde la escuelita Tenemos chicos de 6 años Que ya están practicando Y empezaron con 5 el año pasado Hoy vino No, el lunes vino un chiquito de 4 años Es Bastian Es el hijo de Leo Hernández Saluda a Leo Que siempre Saluda a Leo Está Bastian ahí Que hace parte Hace parte también Del consejo Leo Leo es parte Sí, es consejero de formativas Ahora Siempre dando una mano Leo Y tenemos a Bastian Con 4 años también jugando Y sí Eso es toda la escalera Que este año Sumamos la categoría Su-23 Por un tema reglamentario Para poder jugar la liga Los equipos de liga Deben presentar Sí o sí Un equipo de su-23 En el torneo Que va a comenzar en abril Además de ya tener Las formativas Que fue la condición Para poder jugar el metro Bien Sin formativas No podés jugar metro Sin su-23 No podés jugar liga Pero está cumpliendo hoy Con todos los requisitos Hoy Sí O sea Si bien el campeonato De su-23 Todavía no empezó Y el llamado A aspirantes A su-23 Va a ser El mes que viene O sea Que ya no No, todavía no está La fecha definida Estamos pensando Sobre mitad de mes Arrancar Tampoco está definida La fecha de comienzo Del torneo de su-23 Bien Si bien es en abril Todavía no está La fecha final Pero sí Ya estamos Ya está definido Ya está definido El entrenador El entrenador De su-23 Va a ser Diego Rivas Que es el mismo Entrenador Que está con Que va a ser asistente Como venía siendo Asistente En primera división Asistente Coban Está dirigiendo La su-20 La su-18 Y este año Va a estar como asistente En su-16 Deja la dirección técnica Directa a la su-16 Porque agarra la su-23 Bien ¿Y quién asumiría La su-16? Bien La su-16 Asume un entrenador nuevo Guzmán Álvarez A quienes les voy a mandar Todos un saludo Ahora después Porque si no se me van a ofender Guzmán Álvarez Va a estar como entrenador Como entrenador principal De la su-16 Y va a estar como asistente En su-18 Y su-20 Después Bueno Como les decía El técnico de sub-13 Sub-12 Sub-13 Y sub-14 Voy a ser yo Con la asistencia De Rodrigo Izaguirre Que era quien Ya estaba como asistente El año pasado Que además Rodrigo está encargado De lo que son Las academias Que tenemos Que son Los equipos De perfeccionamiento Unos grupos De perfeccionamiento técnico Que están A cargo de Rodrigo Esa es un poco La parte técnica Y tenemos La preparación física Que está Facundo Elizalde Con las categorías chicas Que Facundo también Es preparador físico De handball En Peñarol Es Multideporte Multifacético Multideporte Si Facundo Arrancó con nosotros El año pasado A principio de año En enero En los llamados Que hicimos En el palacio Y después Este Captaron su talento Desde el handball También Y está como Como profe En el handball Impeccable Bueno Martín Fue un año redondo El año pasado Integrando el plantel De voleibol masculino El El Nuevo plantel Digamos Porque El nuevo plantel Existen Voleibol no existía Peñarol masculino Hasta el año pasado En el cual No solo Que participó Sino que salió campeón Exacto En realidad Fue un gran año Para nosotros Un gran semestre Porque como decías Arrancó en el Segundo semestre El voleibol Masculino De Peñarol El femenino Había arrancado A principio de año Y teniendo muy buenos resultados Porque salimos Campeones invictos Perdiendo muy Pocos sets A nivel De todo el campeonato Y llegando a una final Que por suerte Se pudo jugar En el palacio Peñarol Pudieron Pudimos jugar En el palacio Peñarol Que con un gran esfuerzo De todos ustedes Y la verdad Que agradecer mucho Eso Porque Lograr Llevar este deporte A esa magnitud La verdad Que está muy bueno El duele Vuelo hoy en día En Uruguay No tiene mucha Difusión Y la verdad Que somos muy pocos Los que hacemos Este deporte Entonces Todo lo que Ha logrado Peñarol Y todo lo que Viene trabajando Peñarol Para hacer crecer El deporte En Uruguay La verdad Que es algo Que ninguna institución Ha hecho Vienen de familia De salir campeón Invicto ¿No? Justo Tal cual Esperemos que Este semestre Se pueda Dar de la misma manera Hay mucho Hay mucho Para trabajar Hay que hacer Un gran esfuerzo Porque ahora Que ascendimos Ya cambió La cosa Y bueno Va a haber que Poner todo En este En este campeonato ¿El partido más difícil Que te tocó jugar El año pasado? El año pasado Fue la semifinal Que fue Allá en San José De Carrasco Que Durante el campeonato El equipo No fue la gran cosa Pero Llevaron refuerzos Llevaron Tres refuerzos Para Para la semifinal De gurises Que ya tenían Mucha experiencia Jugando Nivel de selección Tenían ¿No? Sí, sí Hubo Hubo dos de ellos Que habían jugado En la selección Si bien ahora Están dedicados A otro deporte Pero O sea Siguen siendo Muy buenos deportistas A ese nivel De voleibol Y Y la verdad Que fue un partido Creo que fue el partido Más complicado De todo el año Fue un partido Que se nos hizo Cuesta arriba En el tercero chico Que Que lo ganaron ellos Porque Porque Distracciones nuestras Y errores nuestros Llevaron a que A que Nos ganaran Ese tercer set Pero Pero por suerte En el cuarto set Pudimos Pudimos volver a ganar Y ganar el partido ¿Es verdad que en el voleibol Tercer set Te visagra el partido? Sí Es bastante Sí, sí, sí El tercer set Muchas veces Es el que Que te define el partido Por eso Hay que estar muy Muy atento Si lo perdés O Porque Después te puede cambiar Todo Todo el transcurso Hay Hay muchos Muchos partidos Que Que Vas ganando 2-0 Y perdés El tercer chico Y ahí te Te quebras Y el otro equipo Se Se agarra viendo la camiseta Y Creo que pasó eso No sé si Tuviste en ese partido En la primera fecha Contra Malvin En el Palacen No, no pude No pude estar Porque estaba lesionado El hombro Y no pude jugar Esa primera fecha Pero Me acuerdo Que fue durísimo Yo también Lo vi en la tribuna Acompañando A los compañeros Pero La verdad que Que fue Fue bastante Como decís No apto para Carriaco Y fue Y fue Particular Porque Malvin Tiene un jugador Eh Sí El Tortuga El Tortuga Apapado por todo Sí Que es Una persona Dinámica de jugar Porque no tiene Tanta La destreza física Sino que utiliza La viveza mental Para hacer Entrar al rival Claro Es un jugador Con muchos años de experiencia Es un jugador Que ha jugado En muchos cuadros Entonces Como decís Tiene una Una gran capacidad A nivel Mental Para Para tratar De quebrar El otro equipo Y siempre Está buscando La viveza criolla Como quien dice Para Para poder Sacar provecho De eso ¿Cómo estás físicamente Para este año? Ahora estoy bien La verdad que Me he recuperado Bastante bien Estoy Haciendo Bueno Ya terminé Todo lo que era La recuperación Ahora estoy Con la parte Musculación Y Espero que este año No Sufrir ninguna lesión Y poder Jugar todo el año ¿Alguna negrota que Acá está apto Para decir Lo que sea La negrota que sea No La verdad que No Muy bueno La verdad que Este semestre Me encontré Con un equipo Que si bien Había jugadores Con Con no mucha experiencia Había un plantel Bastante De jugadores nuevos Pero Preservó Un lindo Un lindo grupo La verdad que Que eso Estuvo bueno Me gustó Me gustó mucho El equipo Que formamos Y lo que compartimos Durante el año Creo que Esa es la anécdota Para dejar La buena gente Que conforma El equipo De gol El masculino Viste O sea Que jamás Hablan del encargado De prensa O el de prensa Que está ahí En la vuelta Jamás Te felicité Te felicité Por lo que lograron Jugar en el palacio Lo primero que hice No vi No vi Tampoco El 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 Tampoco vi No se ven Las caras En la radio Cuéntenme Cómo vi La pasión De pedales De chico Con Qué nos Inculcó Ser Del más Grande Y ahí Hay Varias personas Que formaron Parte de eso Primero Mi padre Como Principal No sé Cómo decir El que llevaba La bandera Era El abanderado De todo esto Fue mi padre Después mi abuelo Mi abuelo paterno Era muy También muy Hicha Peñarol Y una persona Que ya Bueno Mi abuelo ya Está entre nosotros Pero una persona Que tampoco Está entre nosotros Que es la persona Que nos cuidó Que nos crió Desde chiquitos Que ella Era fanática De Peñarol Y era Continuo El hecho De promover Esta pasión Por Peñarol La inclusión La inclusión No era No era nuestra abuela Pero nosotros La sentimos siempre Como una abuela más Siempre Siempre decíamos Nosotros no teníamos Dos abuelas Teníamos tres Y Ella Sí Nosotros Nos levantaba Era la que nos levantaba De mañana Este Porque Nuestros padres Iban a A trabajar Y entonces Nos tratamos con ella Desacionábamos Y Nos llevaba a la escuela Este Y ella La vida De la ¿Qué diferencia De edad tiene? 16 meses y medio Poquito Se hace más joven Bueno Ponele Y después La primera idea Del estadio Con quien fueron Cómo se sintieron Cuéntense La primera idea Del estadio No tengo alguna razón No hay recuerdos No hay recuerdos Era cuando Demasiados chicos Que La primera vez Que se acuerden La primera vez O la vez Que más Los haya Conmovido Impactado Eso Creo que Viene otra pregunta Porque Tal Tan la primera vez Y tal la vez Que más disfrutaron O sea puede ser de grande Por ejemplo En el 2011 Hay mucha gente Que tiene recordada Uno de esos partidos O por ejemplo A mi El mejor partido A mi nivel personal Fue el 3 de abril Del año pasado Maracaná Contra Flamengo Ganar la semana Creo que no va a igualar Me dice la piel Pero no va a igualar Ningún partido Y eso que fue la final Contra Santos En 2011 Yo te iba a decir Al acá o al allá Allá Pero allá perdíme Pero era estar jugando una final Que nadie vivió la final Era eso Sentir Jugar una final De los jugadores ¿No te cuesta a las lenguachas Que vos viviste finales? La de los 87 Tenías 5 años Claro 4 83 4 años Bueno Este partido para mi Es el de Vélez Yo fui Salí por primera vez A otro país Fui a ver la semifinal Con Vélez allá Y que perdimos 2 a 1 Pero Si Si Que el tanque No me olvido más eso Y yo estaba ahí Estaba atrás del arco Y aparte Lo erró ahí En el arco nuestro Lo que fue eso No Fue Ya te digo Como decís Se me pone la piel Si no me pasa lo mismo Con eso Es un recuerdo Y no nos queríamos ir No nos queríamos ir Y la policía No quería sacar Y no nos queríamos ir Porque estábamos Disfrutando algo Que Creo que pasa en todo Creo que pasa en todo Cuando ganaste afuera Es como que ganaste el territorio De acá no me muevo Porque acá gané yo Es más Tengo todavía la billetera La entrada de Vélez La guardo Y no Reliquia Reliquia Esa no No se tira nunca Gonza No Hay Hay muchos Partidos Un poco Respondiendo las dos Partidos así Que dos días Fue el mejor partido No se Los partidos Que me ha tocado He estado solo A veces en el estadio Y digo Papá No tengo contiene Me abrazo con el primero Que está ahí Cuando querés Sestejar un gol Y me ha tocado Y es lo que Es el momento Que yo siempre digo El poder ir Con mi hermano Con mis hermanos Y con mi padre Mi hermano Dije No se me ofenda Lucas Yo también te quiero No Dije Porque a Martín Lo tengo acá Pero el momento Ese que De ir con Con mi padre Y con mis hermanos Al estadio Para mí Es el momento Nuestro Es el momento Que vivimos Los cuatro Con esa pasión Y bueno Obviamente Cuando ganás Cuando algún partido Una final Un pasaje A una final De Libertadores Son dos partidos Que sin duda La emoción Es diferente Partidos Como pueden haber sido El partido Que abrimos La bandera gigante Perdimos Son esas De Libertadores También Perdimos Con Independiente Unos cerdos Pero El estar ahí El abrir Esa bandera Son cosas Que quedan Vos decías El primer partido Que había ido Al estadio No, no No me acuerdo La verdad No me acuerdo Me acuerdo Si un partido Que no sé Si fue Muy chico Nosotros Contra Wander Ganamos 3 a 2 Creo que fue No sé Si Años 80 Y Largo ¿Vos te parece Si me acuerdo No, obvio Ninguno de los dos Pero Me acuerdo Además De A veces Martín Más chico De quedarse A veces Dormido En la grada Ahí En la falda Mi padre Igual Me imagino Que fueron Las Zacacias Entonces Un partido Mediador Yo nunca fui A Zacacias ¿No? No Nunca fui A Zacacias Porque en ese entonces Primera creo Que jugaba local Las Zacacias Todavía Pero te estoy hablando 89 Tal vez Yo Yo no sé De los 84 No sé Lo que tendría Así 4 o 5 años No sé Yo son los primeros Partidos Que me acuerdo Este Antes de eso No me acuerdo Después Una época Sí Que es así Me acuerdo De mucho Con Nuestro otro hermano Con Lucas Lucas tiene 18 años Menos que yo 16 años Y medio Menos que Martín Y claro Lucas es el chico O sea Si Lucas Le dicen acá ¿Por qué es hincha Peñarol? Y por mis hermanos Porque nosotros Le metimos Peñarol En la cabeza Desde No sé Desde que salió Desde que nació Que tiene Peñarol En la cabeza Él no tenía chance De otra cosa Sí No 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 Él vive con mi padre Vivía cerca del estadio Entonces se pasaba Por ahí Lo levantaba Estaba a dos cuadros Vamos caminando En el centenario Y él era mi compañero De estadio Muchas veces Dale Lucas Vamos Que fue a Peñarol Este Y a veces También Padre médico Que se le complicaba para ir Y otros Este Martín a veces Con Con otras cosas Este De trabajo Etcétera Que Que no pude ir Y tal Lucas Siga conmigo Entonces Es como Es una etapa De también Es más Hay una foto Que estamos Que la tenemos guardada Que Creo que Lucas Nos da en la cintura Los dos Y vamos a estar En el medio De los dos Yo ando caminando Para el estadio Y mi viejo Nos sacó una foto De espalda Que está buenísima Esa foto Con el sol allá O sea La verdad Una obra de arte Sacó mi viejo Impresionante La verdad Y bueno Dijimos que en algún momento Al corto plazo Vamos a tratar De reproducir la foto Pero Lucas Ahora con 17 años Es más alta Que nosotros dos Entonces Va La verdad Muy buena La foto Yo tengo una pregunta Saliendo de lo que es el fútbol ¿No? ¿Cómo ¿Cómo descubrieron La pasión De bueno Del básquetbol Y del Y del Vole? ¿Vos primero? Bueno bien Arranca Bueno yo en realidad El voley Aprendí a jugar De grande Aprendí a jugar En Colonia Mi viejo Es de Colonia Y nosotros Teníamos un grupo De amigos De allá En Colonia Sacramento Que el voley Es un deporte Bastante Fomentado Allá en En Colonia Y se juega mucho Y el grupo De amigos Que teníamos con Gonzalo Jugaban al voley Y fueron ellos Los que Los que me enseñaron Y así Bueno O Gonzalo Hace lo que podés Y la verdad Que por ese lado Ahí fue donde Creció la pasión Por el voleibol El fin de semana Te estuve enseñando En la playa En el voleibol Lo estuve entrenando Camilo Mirá que estuve entrenando Está ahí Flojito todavía Pero Vamos a ver el 10 Se tiene que probar De vuelta ¿No? Sí ¿Y en qué clubes Pasaste anteriormente? ¿Estuviste en algún otro? Sí Juegué en varios clubes Entre ellos Bohemios Olimpia Que tal Que en Olimpia Salimos campeones Fuimos campeones De la liga Y todo Con Posibilidades De ir al Sudamericano Pero Pero tal Ahí la final La perdimos Nos la ganó Bohemios Y tal No tuvimos Nos cortó El sueño ¿Jugaste en clase de rival? Sí También Arranqué ahí Arranqué Jugando En el club Tenemos varios casos Digo ¿No es algo que No, no La gente que no escucha La gente que no ve Claro Los gestos de Gonzalo Pero Ximena Velasco Que es una referente De fútbol femenino Juega nacional Marco Medina Juega nacional Sí Y varios jugadores De fútbol También Y más cuando El Vuelvo no existía En Peñarón Exacto Por eso mismo En el Vasco Le ganaron unos cuantos También No en estos Que estamos ahora Ahora Pero por ejemplo Diego Castellón Dirigió nacional Diego Castellón Dirigió nacional Y en realidad Y en realidad Hay un chico de formativas Que sí que vino con el pase Desde nacional Hay un chico de formativas Que ahora es su 18 Juancito Que vino con pase Desde nacional Claro Nosotros le dimos la chance Durante muchos años De no De jugar en otros clubes Porque no existíamos Como equipo de básquet En el básquet Tuvimos 21 años Sin competir Y en el Vuelvo Que tampoco existía El Vuelvo en Peñarol También Han jugado En varios clubes Está bueno ahora En el primer club Que ustedes están Contrando Todos los llamados Todos los deportes El rugby El hockey El handball El voleibol Este Para mí Es fantástico Poder ver a Peñarol Así Un club atlético De verdad ¿No? Un club atlético De verdad Está más atlético Que nunca Y no es verso O sea Es real Y para mí Es fantástico Que Peñarol Compita en todo Hasta la bolita Yo creo que voy a abrir Un equipo de Peñarol Bolita Y bueno La pregunta quedó Ahí en el aire El hermano ya la contestó El básquetbol Yo no Hay una Una sola razón Por la cual Soy enfermo de básquetbol Tiene nombre y apellido Se llama Michael Soran ¿Tenés tatuado en los pies? Lo tengo tatuado Lo tengo tatuado A este nivel A este nivel Tengo tatuado El campeón del Chile Y mi número de butaca También Esas son cosas enfermas Que uno hace Pero bueno No, sí El tema mío Fue por Michael Soran Yo también Desde que Desde que tengo uso De razón Que No era que me gustaba El básquetbol O sea Me gustaba Ver a Michael Soran Ver a los Chicago Bulls Tuve la posibilidad De conocerlo De viajar con chicos Desde acá de Uruguay Al campus de él En Estados Unidos Y llevar a chicos A entrenar básquet Allá con él Y yo poder estar ahí Y sacarme una foto Con él Que me firmara La camilleta Fue como Otra de esas De esas cosas Que uno Dice Nunca me van a pasar Y me pasaron El sueño del pibe Eso Creo que Que está No 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 hay otra Otra cosa Jordan y Peñarol Fueron como Las dos pasiones Desde chico Y esa es la aplicación Del básquetbol En mí No hay otra ¿Y qué se siente Estar en Peñarol Y compartirlo Con tu hermano Ah bueno Eso Eso es lo que te decía Un poco De todo el tema De compartir La familia Peñarol Para mí Es familia Es eso Es ir al estadio Con mi padre Y mis hermanos Cuando Cuando Peñarol Estaba para Abrió el volei femenino Yo le digo Vos Tenemos que abrir Vole masculino Y tenés que venir A jugar a Peñarol Y así se dio Que después de A mitad de año Hubo el llamado Y tenés que estar ahí Y cuando Cuando supe Yo conocí También a Camilo de Pro Y a Irene La preparadora física La señora de Camilo Y agarré Y le dije Vos Martín También Los conocía antes Pero Tiene que estar ahí Mi hermano Tiene que estar ahí O sea No es que Se lo ganó Él Pero Martín Tiene que estar ahí Después que metió Presión La presión Fue para otro lado Después Perdón Había que buscar Meter presión Para conseguir las cosas Pero no Vamos a mandar salud Que están En el vivo De Instagram Jermán Jermán Remedio Jermán Remedio Jermán Remedio De primera Saludo para Jermancito Yo tengo acá Otros saludos Que me están pidiendo Para toda la familia Torterolo Que son Los Torterolo Barros Que son Los papás Y los chicos Juegan En las formativas Del club En realidad Juega Diego El más grandecito Mateo Empezó Después dejó Y ahora Mateo Estás comprometido A volver A jugar En la formativa Básquet de Peñarol Juega muy bien Al fútbol Entonces Está ahí Entre el fútbol Y el básquet Yo le digo Que no tiene que Elegir por uno Cada los dos Acá también Un saludo Nunca Pide que le manden Un saludo Otro Bueno Este lo conocemos Este lo conocemos bien Desde hace 18 años Casi Pero bueno Saludo para vos Rubio El compañero De De vida De miles De viajes Así que Franco Manoncini Dice Faltó el asado No Yo no Faltó el asado Del Faltó el asado Del equipo Claro Del equipo Cuando salimos campeones No hicimos el festejo De campeonato Así que Queda pendiente ese Antes de arrancar El nuevo campeonato Sí, obvio Obvio Hay que Pero vos Sos parte de nosotros Así que Ojo Lo dejo Camilo acá y Alfredo ¿Vos jugaste contra Malvin y Malvin? Sí Sí Estaba en el banco Ah, sí, es verdad Estaba en el banco Como estaba en el banco Puedo ir al asado Sí, vos siempre A vos te contamos siempre Está descontado Que cualquier juntada Estás presente Y el equipo de pro Peñalota También El equipo de pro Peñalota Estaba invitado al asado Del voleibol Bueno, primero que nada Del equipo este año Un saludo para ellos Para así jugar este año De vuelta Y bueno Decirle, bueno Que se van a llevar regalitos Aquí tenemos Las 67 Que ya lo conocen De Peñalot Wine Club Que se van a llevar Los vinos En esta edición El Merlot Con Marcelán Que es una buena Me gusta esa combinación ¿Vos tomás vino? No, Marto Me lo llevo yo Así que saludamos A Martín y a Gabriela De Peñalot Wine También saludamos A Total Import La gente de Total Import Así en Juan Facurso A Marcelo Solomita Y a Marcelo Rojas Del Estudio Contable A la gente de Market Y a la gente de Watson Submateras Que vamos a estar sorteando Una materia Preciosa el mes que viene Vamos a empezar Con los sorteos Materas, camisetas Acuérdense Que tenemos la camiseta De joque sobre patines También para sortear Ya vamos a implementar La dinámica Con los oyentes Para Para los sorteos Vamos a tener Sorteos de butacas También Para la gente Allá al estadio Así que bueno Se viene con todo Espectacular Se viene y gracias Por el tiempo Que sea un Exitoso 2020 Ya fue el 2019 Así que A redoblar los esfuerzos Para que este 2020 Venga con todo Vamos Río Muchas gracias Gracias A todos Gracias a todo el equipo De Pro Peñarol Gracias Y bueno Sin duda Un año De nuevos desafíos Mayores exigencias En ambos deportes En el vole Y en el básquet Y sin duda Que va a ser Un gran año Para Peñarol Bueno Bueno yo Me quedo Mandarle saludos A alguien Porque no le manda nadie Y le quiero mandar A todos mis compañeros De cuadro Que la verdad Que compartimos Tremendo año Y esperemos Que este sea igual Saludos Para todo Todo Peñarol Todos los chicos De formativa Del básquet Todas las familias Que si no Se me van a ofender También Bueno Así tuvimos A Martín Y Gonzalo Barreta Básquetbol Y voleibol Y bueno Vamos a una Pausita rapidita Y ya volvemos No importa En que año Tu naciste Solo se Que te quiero Desde niño Solo se Sé que mi padre Desde el cielo Sigue siendo Hinchatullo Auri negro Tardes de domingo En la tribuna Sin saber Que era un córner Y una falta Los niños Solo saben Que es un gol Cuando la hinchada Grita Y se levanta Y en café Y arroz Los llevo En el alma Y se peñaron El pueblo Y pasión Más allá De un resultado El perdero De ganar Vamos arriba Gran carbonero Gran entrevista De lujo Tuvimos con Con los hermanos Barreta Pero quedó algo pendiente ¿No? Sí, sí Todavía que siguen acá Porque Cusaban la puerta Y volvieron ese Rapidito No sé por qué Me dijeron ¿Me acaso decir algo más? Sí, claro Obvio No Mis primas Magalí y Macarena Están reclamando Que también las saludemos Porque Ellas son hincha de Peñarol También ¿Y por qué son hincha de Peñarol? Porque nosotros De chicos Les amenazamos Que si no Les íbamos a pegar No tenía el charme Para hacer un saludo A Magalí Y Macarena Y Macarena Bueno Ya está Cumplieron con la patria Porque hoy no volvía Bueno chicos Para ir finalizando Ya quedan poquitos minutos De programa Rugby Hoy Tuvo Una suerte Un libre Sí Justo nuestros compañeros Fueron allí Al charrúa Y se encontraron con la noticia Que era la noche El técnico Pablo Bousa Dio libre Al Licencia plantel Por el día Por el día O por la mañana Por lo menos Y bueno Se retomarían los trabajos Del día de mañana Sí Pero igualmente Está preparando La Superliga Americana De Rugby Que va a comenzar La primera semana de marzo Va a estar disputado Por seis equipos De Sudamérica Y es un torneo De gran importancia Ya que va a ser El primero en la historia Del rugby A nivel de profesional Que se va A realizar En toda la región El torneo Se va a disputar En dos etapas La primera Cada equipo Va a jugar Cuatro partidos De local Y cuatro de visitante Y en la segunda Va a haber Un modo de playoff Con semifinales Y una final única Bien Cabe recordar que De los cuatro El quinto Va a un repechaje Digamos Una copa de plata Con Colombia Sí Efectivamente El equipo De Colombia Es El que está Representando a Colombia Es Cafeteros Pro Después Bueno Peñalol Obviamente Por parte de Uruguay Corinthians Por Brasil Olimpia Por Paraguay Seibos Seibos Argentina Y el Segnam Corregime cualquier cosa Pepe De Chile Bueno El plantel está conformado Por 23 jugadores Que conforman también La base del seleccionado Nacional Y a los que se suman Diez extranjeros Que son de Argentina Colombia Sudáfrica Namibia Y Portugal Los partidos Del local de Peñarol Esta es una buena noticia Van a ser transmitidos Y se van a disputar En el estadio Charrúa Bien Yo estuve Yo estuve Por el sí El día Viernes No Miércoles El miércoles pasado Sí Vi al portugués Que vimos Con Belén El portugués Dos metros Cero cuatro Muy alto Gigante Muy alto Esperanza mucho ¿No? Lo que va a ser el rugby Los partidos Van a ser Los viernes de noche Se está confirmado Todo el local Así que Viernes de noche Charrúa Importante En el rugby El tercer tiempo Viernes de noche Después nos vamos El tercer tiempo Es verdad El tercer tiempo Va a ser largo El tercer tiempo ¿No? Sí, claro Así que preparen Martín y Gabriela Para los terceros tiempos Porque Peñarol Guante Y está Martín y González No, Martín y Gabriela Porque son los propietarios De Peñarol Guante Están mareando Eso es re mal Consultaba la gente Sobre las entradas Que se venían vendiendo Para el viernes Van 15.000 entradas Para el partido Contra Belgrano Bueno, todavía están a tiempo De poder comprarlas Precios accesibles Para el socio Peñarol Y para el público general Lo pueden hacer a través De ticket de antel O por la red Cobranza De red pago Yo ya sé por qué No dijimos El tema de los precios De las entradas Antes Sabemos que los que quedan Pocas entradas Son las henderson Y va a ir Valentina Con la mamá Y no quiere decir Porque quiere Para comprar mañana Sí, ya sabe Igual Sabe que va a ir Sí o sí Saludo a la gente De Rivera Mi madre Y mis hermanas Que son la gente La gente número uno Siempre Siempre, siempre Está en la familia Siempre está Siempre Un saludo Que se quedó Llegando en casa Mi sobrina Un saludo grande Para Barrio Y para la gente De la Uro Daniel, Ana Que siempre me hacen El aguante Para poder venir O cambiar Más un libre Un saludo grande Quiero mandar también Un saludo grande A Gustavo Prato El director Y a Silvana Obviamente Machado Los directores De Mundo Pirotécnico Que son los que siempre Están con nosotros En la época de fiestas Especiando Todo lo que son La pirotecnia Que ilumina el cielo Y bueno Ojo Que el viernes Va a haber sorpresa Bueno, ya saben Si nombremos Mundo Pirotécnico El viernes va a haber algo Así que Lo que vayan al estadio Prepárense Bueno, y va a haber música En vivo también Va a estar la banda De CDS Que son una conjunción De músicos Mayoritariamente Creo que De la banda Snake Más Va a estar Cantando La Chilina Que cantó el himno Sí, Belén El apellido No me acuerdo Prefiere que se llama Belén Y también va a estar DJ Bala Que pidió en la semana Pidió en la semana Una lista De qué quieren escuchar Y demás Así que bueno Va a estar lindo A partir de las 19 horas El partido Va a la 21 Así que Aprovechen Hagan una previa Con Propedal Noticias De 20 a 21 Y se engancha Con el partido Un partidazo Que promete mucho ¿No? Sí El local Con la camiseta La nueva ¿No? Que miren Si no es casi igual Le copiaron La inventaria Al volevo La del entrenamiento ¿Eh? ¿Quién diseñó La volevo? Ah, no sé Yo no voy a decir ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Nos queda tema Pendiente? ¿No? No, creo que Solo gestos No, pero ahora nada Bueno Saluda a todo el equipo Nuestro Sí Que están escuchando A los que están enfermos también A Fabricio Cristino Cuidate Mejorate Porque no nos vas a venir a contagiar Te lo dije hoy Eh Pero tenía médico Sí Bueno Entonces salud ¿Quién? Pablito Los Pablos Los Pablos Los Pablos, Fofi Tefi también Tefi también está Tefi Nuestra productora Que hoy No está estresa Está estresada No porque tú Se cayó Y estaba mal De la rodilla Pero fue Por eso no vino Así que bueno Recordarles Recordarles Que el viernes Entonces De 20 a 21 El programa Y a la 21 Ya se enganchan Para la La transmisión Del partido En televisión Que lo transmitirá a BTV Sí Igualmente Igualmente Los Carboneros Tengo que estar Rellenar El CDS Mínimo Acompañar Precios Totalmente populares 100 y 200 pesos Para socios 200 y 500 Para 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 nosotros Así que bueno Saludos a todos Nos Reencontramos El viernes Bien Bueno Hasta el viernes Que pasen bien Me vuelvo loco Cuando un gol Quimpla las redes Perforando Algún arquero Viendo los polios Con pasión Y elego al cielo Viendo Dios Vos sos mi vida Y religión Yo te venero Cuanto te quiero Gracias Gracias Gracias